Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minion desde The Minding of Isaac Rebirth Vamos a darle por aquí un poquito de caña, vamos a ver que cosas nos quedan por terminar Con Isaac, por lo que estoy viendo, no he hecho la zona del cielo Así que podría ser una opción Ya que completamos la zona del cielo el otro día también, pues vamos a ver que tal hoy con Isaac A ver que logramos Vamos a ver si nos podemos cargar a esta hoguera, ¿vale? Porque ya sabéis que las hogueras rojas nos pueden hacer pupita Y bueno, pues hemos tenido ahí un champion Que le hemos dado lo suyo y lo de otro Vale, como objeto importante que llevamos con Isaac Veis que tenemos el dado, ¿vale? Con ese objeto vamos a poder intercambiar A ver un segundito, vamos a ver por cuál nos centramos primero Que va a ser esta Al final va a ser la otra, porque se mueven Vamos a ver Bien, 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 perfecto Venga, vamos a ello Tenemos ya aquí la habitación amarilla Como os digo, tenemos el dado Con el que vamos a poder cambiar en un momento dado Los objetos que no nos interesen Por ejemplo, Dry Baby no es que sea un objeto especialmente bueno ¿Vale? No voy a utilizar todavía el dado Me voy a esperar Más que nada porque vamos a ver No vaya a ser que el objeto que nos caiga dentro de lo que es el boss Me interese todavía menos Que puede ser, ¿vale? ¡Uh! Vale, me ha dado al final ¡Qué perrazo! Vale, estoy viendo que tengo aquí roca marcada Así que vamos a abrirla Vale, Small Rock Esto está muy bien, ¿vale? Porque esto nos aumenta un poquito el daño Y tendríamos habitación Que ya veremos ahora después ¿Vale? La habitación es a... No es habitación de sacrificio Tiene otro nombre Pero ahora mismo no me sale Bueno, y como veis Ahora mismo hemos incrementado un poquito nuestro daño Lo cual está bastante bien Vamos a dejarle por ahí las pombas a este señor En la medida de lo posible Y tenemos la carta del caos Esta no la he utilizado todavía nunca No sé realmente qué es lo que hace, ¿vale? Eh... Sé que hay otra carta Que en un momento dado Lo que hace es que te rellena Toda la habitación de cacas Pero esta no sé exactamente qué es lo que hace Vamos a ver porque no sé Hacia dónde tengo que ir Porque me he perdido Porque soy así Vale, por aquí hacia abajo Y por aquí deberíamos de encontrar En una habitación más La habitación del jefe Efectivamente Y aquí lo tenemos Vale, tenemos por aquí a los Mulligans estos O como se llamen Vamos a intentar darles un poquito de caña Podría empezar a matarlos En lugar de simplemente zonearlos Que es lo que estoy haciendo Tengo otra roca marcada Así que vamos a ir a por ello Y no hemos conseguido llave Pero, eh... Vale La lengua de Judas También nos viene muy bien Acabamos de sacar de aquí El Counterpenny El Counterfeitpenny Este La lengua de Judas Me interesa más ¿Vale? ¿Por qué? Porque me hace En un momento dado Que los pactos Me cuesten solamente un corazón Aunque el pacto como tal Sea de dos Así que eso está muy bien Sobre todo cara A poder sacar objetos Dado que tenemos Eh... Tres... Tres corazones normales ¿Vale? Eh... Aquí me voy a quedar encerrado Voy a intentar salir He conseguido salir Vale Perfecto Esto es lo malo que tienen los Hurlings ¿Vale? Que en un momento dado Pues, eh... Como no tengas mucho cuidado Te dejan encerrado Y, eh... Es un cachondeo ¿Vale? Porque evidentemente Veis ahora mismo Estoy aquí encerradísimo Voy a pirarme Aquí Vale Perfecto Uno menos ¿Qué diferencia con los Hurlings Del otro día, eh? Que los matamos sin sentirlos Prácticamente Ok, vale La cuchara Me da un poco más de velocidad Lo cual puede estar bien Así que se lo aceptamos Y Dry Baby Lo voy a cambiar ¿Vale? Vamos a jugárnosla A ver si conseguimos otra cosilla Que esté un poquito mejor Porque Dry Baby Eh... Aunque está bien No es Algo que me mate ¿Vale? Pues esto es peor todavía Esto es Kamikaze Que no vale ni para cagar Así que me tenía que haber quedado Con Dry Baby Y ahora Eh... No voy a poder sacar Nada más ¿Vale? Porque ya no tengo bombas O sea que Estamos un poquito Done En ese sentido Podríamos intentar Entrar Y a ver si sacamos Una carga de batería Aquí Por lo que sea ¿Vale? Y... ¿Qué tenemos? Bueno Deep Cat Primero objeto de Guppy No es que sea La leche ¿Vale? En el sentido de que Bajo vida Como habéis visto Hemos bajado Ha sido prácticamente Como hacer un pacto Porque me ha bajado Dos corazones Pero Eh... Si que está bien Porque tengo nueve vidas adicionales Y primer objeto de Guppy ¿Vale? Eso siempre es bien Vamos a... Vamos a intentar Fortalecernos Cuanto antes Eso sí Deep Cat No nos da Nada más O sea que no nos da En un momento dado Ni daño Ni nada por el estilo Únicamente nos da Esas nueve vidas adicionales No son nueve vidas Que digamos Sean súper Útiles De entrada Pero sí que es cierto Que hay veces Que la partida Por lo que sea Pues se te puede complicar Etcétera Y... Dentro digamos De los objetos de Guppy Es el que menos me gusta ¿Vale? Porque a la bola de pelos Le puedes sacar utilidad ¿Vale? Es un objeto que En un momento dado Te puede resultar útil A lo que es el rabo Aunque te da... Aunque te da un... Una maldición Te puede salir bien También No llevo... No llevo llaves Lo colo es una putada La cabeza evidentemente Y la pata Dentro de lo que es el objeto Son... Son útiles ¿Vale? La pata quizá menos Porque la pata depende De que en un momento dado Tengas corazones... Corazones normales Para poder convertirlos Estamos jodidos Necesito llaves y bombas A ver si conseguimos algo Por aquí De aquí al final Porque es que además No me da tiempo Ni a cargar el dado Por lo que estoy viendo O sea que Bastante regular De momento Lo que nos está tocando Vale Tenemos una habitación Grande ahí Pero voy a ir directamente A por este señor ¿Vale? Vamos a ver Que ocurre Por si sacamos Pacto o algo Que me quedaría Con... Con un corazón Medio corazón De alma ¿Vale? Lo cual es Bastante poco Y puede ser Peligrosito ¿Vale? Pero vamos a... Vamos a ver Que es lo que podemos Hacer con ello La carta de caos Yo os digo No sé que es lo que hace Lo cual es una jodienda Porque la conseguí El otro día Que estuve haciendo Los challenges ¿Vale? Y no sé con cuál De ellos me lo dieron No sé si fue con el... El 14 o algo así ¿Vale? Más velocidad de disparo Y más lágrimas Lo cual está bien Pata de Guppy Segundo objeto de Guppy Amigos Me la tengo que jugar ¿Vale? Me la tengo que jugar Aunque... Aunque salga mal Pero me la tengo que jugar Vamos a ver Si consiguieramos... Si consiguieramos algo De la otra habitación Y si no Pues nada Pues la habremos cagado Y ya está No pasa nada Se empieza de nuevo Y listo Pero ahora mismo Esto en conjunto Pues está muy bien ¿Vale? Porque tenemos Tenemos más lágrimas Lo único que Necesitamos Protegernos Cuanto antes ¿Vale? Entonces si podemos Sacar una bomba de aquí Y protegernos Pues mejor que mejor ¿Vale? Vamos a darle caña a este Perfecto Vale Y Vale Venga Una bomba Perfecto Venga Vamos a ello Vamos a ver si tenemos suerte Y nos podemos proteger un poquito ¿Vale? Porque vamos con medio corazón Y no me gusta Arriesgar tanto Ahora nos saldrá Un cofre O alguna historia de esas Y me harán polvo Pero bueno Vamos a ver si tenemos suerte ¡Ay! ¡Ay! Bueno venga Vamos a ver si tenemos suerte A ver No tenemos nada por ahí De aquí podría salir algo O podría no salir nada Ya sabéis como es esto El factor aleatorio Y Nada Mierde y miseria Bastante regular Bastante Bastante regular Vamos con medio corazón Lo cual Pues eso Me pone un poco lo que viene siendo La espiga gorda Así que vamos a ver Cómo lo hacemos No puedo coger el objeto De este nivel Ni siquiera Porque no tengo llave O sea Todo bastante 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 regular Espero que ahora se vaya arreglando Pero de momento Pinta mal Vale Tenemos la maldición Del ciego Uf Uf Y me dieron ¡Oh no! Vale Estamos otra vez a medio corazón Y Podemos continuar Como veis ahora mismo Pues nos ha salvado El tema de El tema de llevar La Las nueve vidas Champion O tonight Vale Esta vez Que nos toca The common cold Vale Está bien Vale Con esto Lo que hacemos Es que Envenenamos Si nos tocan Pero voy Jodidete Para esto Es para lo que viene bien Este objeto Vale Fundamentalmente Por si Por si tenéis dudas Vamos a quitarnos Lo primero a ese Y ahora ya Tranquilamente Matamos a este otro Vale Ahora parece que va a ser El festival de las llaves ¿No? Vamos a matar por aquí Vamos a matar por aquí Y continuamos Quitando ¿Vale? Como veis Vamos envenenando De vez en cuando A los enemigos ¿Vale? Pensaba que era solamente Al toque Pero también Salen de vez en cuando Unos proyectiles Que son como verdes Vamos a poner aquí Una bomba Abrimos aquí Y bastantes monedas Bastante bien Vale Prácticamente tenemos Para un objeto Completo Son 12 Y bastante bien Ninguna más Por aquí Vale De momento Gusanos Por camiseria Y vamos a eliminar También por aquí Otro poco Y por aquí Otro poco Perfecto Y por aquí Otro poco Estupendo Vale No podemos coger La recompensa Porque no llegamos Evidentemente Vamos a probar A entrar aquí No vamos a tener pacto En este nivel ¿Vale? Porque evidentemente Uf Madre mía Todo lo que ha salido de ahí Evidentemente Lo hemos perdido Porque hemos recibido Daño De De vida roja ¿Vale? A ver Cuidadito De no matar Cosas que no debamos Sin controlar ¿Vale? Si matamos a esos Pues que Las moscas Esas gordas Pues que Las matemos Cuando podamos Controlar Que no nos van a dar ¿Vale? Tal que así Esa se va Pensaba si iba a morir sola Pero no ha sido el caso Tengo medio corazón Ahí arriba Se lo necesitará Pero no ha sido necesario No sé que me van a dar Pero Little chat Pues es una mierda Como un piano Pero de gorda Que no sabéis Como de gorda Pero como no lo puedo intercambiar Sin saber lo que es Pues Fuck it Vale A la tienda no voy a ir Porque No tiene sentido Intentar comprar algo Sin saber lo que es Lo que si que vamos a intentar Va a ser Dado que tenemos Dos objetos de Guppy Y tenemos vidas No la vamos a jugar A entrar en En la habitación Del reto ¿Vale? Vamos a entrar en la habitación Del reto Y vamos a entrar En la otra habitación ¿Vale? Por aquí hay cosa Guppy's Head Ya está Ya somos Guppy Amigos Esto ha sido Maravilloso Rápido no Lo siguiente Y la cabeza Y la cabeza de Guppy No me la voy a llevar ¿Vale? Porque ya De base Ya puedo Ya puedo hacer Ya puedo hacer Mierda ¿Vale? Ya hago moscas O sea que No me hace falta Llevar el Guppy De Hacendado Vale Vamos a intentar Matar por aquí Uf Madre mía Que cerquita ha estado eso Menos mal que teníamos Un poquito de velocidad De movimiento Que nos ha dado la cuchara Y ahora ya Lo que tenemos que ir Es a jugárnosla A intentar sacar En la medida de lo posible Pues más vidas O algunas cosas ¿Vale? Parálisis Y la carta del caos Es que sigo sin saber La voy a utilizar ¿Vale? Porque no sé para qué es Vale Simplemente se clava ¿En serio? ¿Eso es la carta del caos? Pues vaya mierdazo Me acuerdo ¿No? Vale Aquí es posible Que esté La habitación secreta Y como no está Me como una mierda Podría haber sido ¿Vale? La otra opción es esta Que es la de cuatro Pero Me la Era la más evidente Pero bueno Me la he jugado a la otra Vamos a probar suerte Porque No creo que en dos partidas Seguidas me salgan Los dos Magic Murron Otra vez Vale ¿Qué hago ahora chicos? O sea Ya está Ya está Así es que Y otra vida Y otra vida Pues ya está Me voy a ir con La lengua de Judas ¿Vale? Porque ahora tengo Tres posibilidades de pacto Ahora ya podemos ir recogiendo Por aquí objetos y todo O sea que Ha sido un comienzo Riesgoso Que diríamos Pero no está mal No voy a entrar ahora En la En la habitación En la habitación De De la tienda Por Porque No sé lo que voy a comprar ¿Vale? Entonces puede que sea bueno O puede que sea una mierda Lo que sí que podríamos intentar Es entrar simplemente Por ver si está codicia ¿Vale? No está codicia Y nos pudiéramos llevar algo Nos pudiéramos llevar algo A lo mejor A lo mejor Nos llevamos simplemente Un corazón de alma Y nos protegemos ¿Vale? Para asegurar pacto Y ya está Esto No es algo que se recomiende ¿Vale? O sea Comprar en un momento dado Lo que es Por comprar Digamos No es recomendable Pero en mi caso concreto Pues lo voy a hacer así Simplemente para asegurarme Pacto Ya que llevamos la lengua de Judas Y nos va a salir rentable En la mayoría de casos El hacer pacto ¿Vale? Casi siempre ¿Vale? Ya veis que vamos Bastante fuertes Ya con el tema de Guppy y tal Con ese potenciador de daño Y sobre todo con el tema de volar Que el tema de volar En este juego Está rotísimo Amigos Rotísimo Vale Nada por aquí Vámonos para arriba Vale Por ahí Tengo bombas Que voy a recoger Por ahí tengo más vidas Si las necesitará En este caso concreto Ahora mismo Por ejemplo Si que me interesaría Plantearme ir al arcade ¿Vale? Porque Puedo bajar mi vida Y como tengo mucha vida Por ahí acumulada Me la voy a poder volver a subir Así que No es una cosa Que sea un problema Ahora mismo En ese sentido Voy a limpiar Todas las moscas estas ¿Vale? Porque es que Soy un Soy un animal Y luego después me las como ¿Vale? Es que me conozco Uh, no Cámbialo Vale Este sí Lo otro lo que hace Es el efecto ese De lágrimas a mi alrededor ¿Vale? Esto simplemente lo que va a hacer Va a ser que El Rainbow Booty Cada vez que entremos en un Ahora sí podemos entrar Cada vez que entremos en una habitación Vamos a tener Un acompañante aleatorio ¿Vale? Carga Pues carga me podría interesar Carga sí me puede interesar Porque así cargo antes el dado Y eso Es worth ¿Vale? Vamos a poner por aquí Una bomba Por ejemplo Para ver si saco las otras dos monedas Y me llevo otro corazón Perfecto Madre mía Es que parece que lo pido ¿Eh? Vale Tenemos por aquí A un amiguete Que lo podemos reventar Luego después Si vemos que lo necesitamos Vale Tú por aquí Y tú por aquí Perfecto Oh, bastante bien Bastante bien Me está gustando esto Vale Como veis Hoy no tenemos los Spectral Tears O sea No tenemos lágrimas espectrales Y eso hace que En un momento dado Cuando disparo Con rocas por medio Pues no consiga El efecto deseado Que es el de reventar Putas cabezas ¿Vale? Pero no pasa nada De Hollow Vale, este sencillito Vale Me llevo ahí ese de daño Porque No sabía hacia que lado Iba a empezar Y he empezado justo Hacia donde yo estaba Vale Daño Rango De todo Vamos O sea Por favor Papá No he utilizado el dado Porque es que ni me ha hecho falta ¿Vale? O sea Me interesaba mucho ese objeto Ya veis que nos vamos Con otro corazóncito adicional Y aparte Bueno pues ya veis que Disparamos Más lejos ¿Vale? Llegó ya hasta el final De la habitación Lo cual es Worth No, lo siguiente Vale Aquí podría estar perfectamente La habitación secreta Vamos a probar Pues más ubicaciones Vamos a buscar Aquí no va a poder estar ¿Vale? Porque no puedo acceder a ello Así que Esa la descartamos Y nos queda Esta de aquí por ejemplo Que creo que puede ser No, no puede ser Porque está tapada también Y por abajo Si pudiera ser Vamos a mirar aquí arriba Por descartar Arriba ya sabemos Que no puede ser O sea que Tendría que ser En la parte de aquí abajo Al arcade voy a entrar Otra bombita Aquí podría haber También habitación Puede ser O puede ser que no Vamos a entrar al arcade Y perfecto Porque tenemos aquí Para sacrificarnos Un poquito Vamos a sacar Dinerito Aquí me habrá venido bien Tener Algún Algún Pactete De esos De los de Doble objeto O alguna esterera Esas Podríamos jugar Para sacar el escatole Pero de entrada No me interesa Me interesa Me interesa más Ir recogiendo por aquí Corazones y cosas Voy a bajarme Un poquito más la vida Entramos en En la habitación Del reto de jefes Vale Hasta ahí Entramos en la habitación De reto de jefes Le damos por aquí Un poquito de caña A ver Vale Y un telepils Bueno Krampus Si me diera el Lump of Coal Yo sería feliz Krampus fuera Y Lump of Coal Perfecto Perfecto Ahora hacemos más daño Cuando atacamos lejos Vale Y nos hemos ahorrado Vale Amnesia Nos hemos ahorrado En un momento dado El tener que Corazones de sobra Me voy a ir así Nos hemos ahorrado El tener que hacer Los jefes Vale Aunque nada Ya hemos sacado La recompensa Pero bueno Vamos a intentar Sacándote aquí Un corazón más de vida A ver si se porta bien Este señor Y bueno Nos ha dado el Mons Coins Purse Este que nos permite Llevar Vale Más rango Voy de rango Hasta las orejas Vale Y un I can see forever Que nos vamos a llevar Para la siguiente Vamos a repasar Las habitaciones Simplemente porque Tenemos lo del I can see forever Y podemos En un momento dado Encontrar la habitación Muy secreta Que está aquí Curioso Digo curioso Porque no me la esperaba Ni de Blas Que estuviera en este lado Y a este lado Vamos a reventar Por llevarnos Un poquito más de monedas Que ha salido Muy rentable Vale Ahora sí que podemos Ir a la tienda Si queremos Ya veis que Vamos haciendo Como muchas cosas Es bastante complicado Llegar así A la A la voz rush Pero No es Mi objetivo Prioritario Vale Y es que De los objetos Que quedan La verdad Que no me interesa Ninguno Me voy a llevar La llave Creo yo Porque dos monedas Estoy casi seguro Que las saco en el siguiente Esto de aquí Lo que hace es que me convierte Dos corazones de alma En uno En uno de En un rojo Vale Dos corazones especiales Da igual que sean dos negros Pero No me interesa Porque Me quito la protección Vale Y esa protección Pues la quiero llevar Por lo evidente Vale Así que nada Nos hemos llevado Un pop coal Nos hemos llevado Objetitos También O sea que Bastante bien Bastante bien Me está gustando Como va De momento esto Sad bombs Está bien Vale Sobre todo Por las cinco bombas Que nos dan De gratis Ya que solamente Nos quedaba una Y esto lo que hace Es que en un momento dado Las bombas Lancen lágrimas Vale Voy a poner una Para que lo veáis Veis Hace como el efecto Del tamis head Que está Bastante bien Mira todo lo que nos hemos quitado En un momentito Y aparte Coge los efectos especiales También Vale O sea que En un momento dado El common cold Que llevamos El resfriado común Le afecta también A esa sad bomba A esa bomba triste Vale Porque va a disparar también Ese efecto de bomba Así que De lágrima en este caso Perdón Así que bastante bien Bastante bastante bien De momento Quejarnos cero Aparte somos ya guppy Con lo que llevamos Nuestros Nuestro Subproducto En En lagrimotes Aquí podemos hacer un poco de pasta Si lo necesitáramos Que de hecho Lo vamos a hacer Vale Porque Tenemos uno y medio Así que Nos llevamos otro poquito de dinerito Tenemos roca marcada También Y nos vamos a llevar Bombas Y ya ves Así que Bastante bien No voy a entrar de momento En la habitación Esa Más que nada Porque Tengo más cosas Que hacer antes Y no quiero gastarme La vida especial Porque luego después Entras en alguna habitación De estas chungas Y de pronto te encuentras Con que te han reventado la cabeza Y no sabes ni por dónde Así que Vamos con calma Y ya está Cuanto más lejos me pongo Más daño hacen las lágrimas Por el tema del lump of coal Que no lo he explicado Pero básicamente lo que hace es eso Roca marcada Y parece que están Y parece que están Intensos con lo del tema De no dar corazones de alma Lo mismo que en la otra partida Me las regalaron Tenemos otra roca marcada En esta parece que no Que no les apetece Venga Otra por aquí Y me van a dar Corazón de alma Esta vez sí Menos mal amigos Habéis portado Venga Vamos a ir dándole por aquí Esto El El refriado común Aunque hace muy poquito daño En general todos los daños Que sean modificadores de lágrima A nivel de veneno Y todo eso Ahí me llevo un golpe Tontísimo De gratis Completamente Vamos a abrir aquí No es que sean No es que sean Especialmente llamativos Están bien Vale Pero Los hay mejores Vale Podríamos ir ya directamente A por el jefe Que va a ser lo suyo No hemos encontrado La habitación amarilla Ahora iremos a por ella Vamos a limpiar por aquí un poquito Geese no debería ser un problema La recompensa va a ser siempre la misma Vale Nos van a dar Nos van a dar al mini Geese Que está bastante bien Vale Porque lo que hace es que lanza Un Un proyectil Ahí lo tenemos Es el Little Little Geese Que básicamente Lanza un proyectil Y ese proyectil Esto no me interesa Lo he recogido Pero No me interesaba Y La daga del sacrificio Sí Me la voy a llevar Vale Porque es una daguita Que se queda ahí alrededor Y hace pupita Vale Aparte que es la primera vez Que la cojo Y así la llevo He recogido el otro objeto Por error No quería recogerlo Pero bueno Cosas que pasan Como solamente me cuesta un corazón Podemos darlo por worth Y ya está No está mal Pero porque me cuesta Un corazón Si no Hubiera sido una cagada Como un piano Así que Nada No sé que os estaba diciendo Vale Porque intento comentaros Tantas cosas al mismo tiempo Que mi cerebro Explota Little Geek Sí Que eso Lo que hace en un momento dado Es que lanza como un proyectil Lo veis ahí Que lanza ese proyectil Si le da al enemigo Lo ralentiza Vale Magis Bow Vale Hemos recuperado ahí Ese corazoncito Y aparte pues Tenemos algunos adicionales Lástima Que no hay tienda Pero como veis Pegamos ya bastante Aparte nos acaba de tocar El ticket sale Que esto hace Que nos cuesten las cosas De la tienda Un 50% menos Otra roca marcada Parece que hoy es el día De las rocas Y nos llevamos dos corazones más Así que nos vamos Sanísimos de este piso Y ahora lo que me gustaría Sería encontrar La habitación secreta Que podría estar aquí Correcto Aparte me han dado La carta del emperador Lo cual está bastante bien Vamos a intentar sacar Otro Otro musrón Que va a ser mucho pedir Va a ser mucho pedir Va a ser mucho pedir Y Lo ha sido Lo ha sido Vale no pasa nada Un poquito más de rango I can see forever Y una que no sabemos Que es Bad gas Nada Nada que nos afecte especialmente No me voy a llevar La carta del emperador Porque de momento No me interesa El 3 Tampoco me interesa Así que nos vamos a ir Directamente al siguiente piso Vamos bastante rápidos Dentro de que Me he entretenido mucho Los primeros pisos Pero Con todo el daño Que llevamos ahora Vamos bastante bien No he entrado al final En la habitación de sacrificio Por ir un poquito más rápido Vale no No es que se me haya olvidado Es que no he querido entrar Simplemente por avanzar No es habitación de sacrificio Tiene otro nombre Vale pero No me sale Así que me vais a disculpar Vale El necronomicon No me interesa El salto No me interesa Así que Vamos a coger Y vamos a cambiar todo esto Y me toca El libro Los secretos Que no está mal Lo podemos utilizar Para que me descubra Todo el mapa Y el libro Este de aquí Que es el de Belial Que simplemente Aumenta el daño Temporalmente No es que sean La leche Vale Pero como es un objeto Que está dentro De una biblioteca Siempre me lo va a cambiar Por otro libro Vale Entonces Bueno pues Dentro de los libros No hay ninguno Que me llame Especialmente la atención Ahora mismo Más allá De por ejemplo Que me pudiera tocar la biblia Que ese si que pudiera estar bien Vale Tenemos tienda Pero lo que hay en la tienda Es ponzoñita Así que Nos vamos a pirar Vamos a meter esto 20 Vale Porque no suelo donar Y al final Termino muchas partidas Con dinero Y aunque Me queda otro piso más En el que pudiera hacer negocios Y tal Vamos a Vamos a ir pensando ya En ir donando De vez en cuando A reventar Vale Pues me llevo Monedas Para aburrir Uff Vale Es una pena Sinceramente El tener Más dinero Tío Menos mal que donado Y menos mal Vale Las gafas De visión X Esto está bien Porque nos va a desvelar ¿Veis? Las habitaciones secretas Y eso Siempre está bien Vamos a entrar Y habitación De corazones Que no es nada Del otro mundo La verdad Pero bueno Por lo menos Para los pisos Que nos quedan Pues vamos a poder Ver las habitaciones secretas Y más dinero Tío Que fuerte Vale Tenemos roca marcada Ya veis que esta vez No le pegamos tanto Como la última Pero aún así La daga al sacrificio Si baja el pie Le podemos dar bastante Bastante bien Pues no hemos hecho La borrash Yo creo que por poco No sé cuánto hemos hecho De tiempo 24 Vale Me he pasado en 4 minutos Pero aún así Me voy a ir Con la vida a tope Y nos vamos a ir Hacia abajo Así que prosigamos La píldora De like and see forever Evidentemente ahora No me sirve Para absolutamente nada Así que en cuanto pueda La cambiaré Lo que sí Es que llevamos la vida completa Y eso Está muy bien Seguimos teniendo 7 vidas adicionales Que como veis Es lo que os comentaba Al principio Nos puede Nos puede venir muy bien De hecho nos ha venido Cojonudamente bien Porque hubiéramos palmado Si no Pero luego después llega un momento En el que es menos útil ¿Vale? De una forma De una forma directa Es menos útil Pero eso no quiere decir Que sea mala Ni mucho menos Porque hay veces Que por lo que sea Pues llevamos menos daño O cualquier historia Por el estilo Y necesitamos valernos De esas vidas adicionales Para poder completar Algún boss Alguna cosa Aunque también es cierto Que conforme avanzamos Conforme vamos bajando niveles Al tener ya El daño Multiplicado Por decirlo de alguna forma Es decir Que ya nos hacen Un corazón de daño Completo de daño Se hace más complejo Que te sirva para algo ¿Vale? El tema de Del 9 vidas Porque siempre vas a resucitar Con uno A no ser que lo digas Por ejemplo Con la pata de Guppy Porque como resucitamos Con un corazón normal Que en ese caso Con la pata de Guppy Sacamos 3 corazones de alma Lo cual está bastante bien Y en esos casos concretos Pues sí que sale rentable Pero si no Pues es menos rentable El llevar el objeto ese Pero ya os digo Una buena combinación Hace que cualquier objeto Sea útil ¿Vale? O sea Aún por estúpido Que os pueda aparecer Un objeto en un momento dado Que digáis Buah Es que este objeto No me vale ni para cagar Pues resulta que a lo mejor Con la combinación adecuada Vale Esa me ha dado Porque ha explotado Pero me han regalado por aquí Otro corazón Así que ni tan mal Vamos a entrar aquí Y además nos vamos a ir gratis Bastante bien Y un telepills Perfecto Venga La cola de Guppy Venga ¿Por qué no? Y nos vamos a ir gratis Completamente ¿Vale? Tenemos aquí Acodicia Ultracodicia Bueno Omega codicia O como se llame La señora codiciosa Venga Unos hurlings Que ya veis Lo que nos duran Me gustaría sacar Algún potenciador De año El Curvedhorn O Crickes Head Evidentemente Eso sería la leche Pero vamos Que si no toca Crickes Head Pues que nos toque Otra cosa Pero el caso Es que toque algo Porque como limpiamos Bastante bien Bueno pues me interesa El ir El ir liquidando Por todas partes El ir limpiando Habitaciones Por si encontramos Algo ¿Vale? Porque además Ahora tenemos Probabilidad De encontrar Cofres De los Malditos ¿Vale? Cofres rojos Y eso hace Que No sea Muy muy rentable El tema De Investigar ¿Vale? Teniendo en cuenta Que Podemos sacar Recompensas Bastante Bastante Valiosas Me he metido En la boca Del lobo Muy tonto Estaba ahí Y luego Después aparte Vale De full Vale Me interesa más Que la otra Más que nada Para poder escaparme Si entro En alguna habitación De esas Especiales ¿Vale? Hemos encontrado La muy Bueno No es que la hayamos Encontrado Es que nos ha aparecido Directamente Porque esto No es encontrar No ha habido Ningún tipo De investigación Simplemente Surgió Aquí tenemos Roca marcada La voy a abrir Simplemente Por sacar Si me hace falta El corazón de alma Perfecto Y Cacurria Venga Vámonos Explota Perfecto Y nos vamos Con la vida Completísima Vamos para acá Bien 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 Estupendo Venga Otro cofre Están saliendo Pocos cofres Yo creo que La maldición Actúa solamente Hasta el útero Y en el útero Ya Digamos que se relaja Pero La maldición De la cola Hace que aparezcan Más cofres Vale Y menos llaves Bueno Esto va a ser Una fiesta Amigos Una fiesta Ya vuelo Así que este objeto No me interesa Lo cambiamos Y nos llevamos Daño y rango Pues bastante bien El intercambio Y no me hace falta Ni el corazón No sé ni por qué He abierto eso Vámonos Vamos bastante bien Bastante Bastante bien Vamos ya A por la Recompensa Digamos Casi definitiva Formato clásico Del arcade Y este señor Que muere Simplemente porque Tenemos más rango Que nuestra puta madre O sea Llevo rango Para aburrir O sea Con este rango Ahora mismo Puedo disparar Y aparecen en el juego De flash Las balas Todas las lagrimicas Estas Aparecen en el juego De flash Aparecen en la versión Anterior del juego Venga vamos a ello A ver que encontramos Por aquí Bueno Los hurlings Simplemente nos metemos Aquí dentro Y no nos hacen pupa Así que Digamos que no son Un rival Ahora mismo Para nosotros Vamos a poner esto Por aquí Y Vamos a poner esto Por aquí Y Como la he movido Porque soy imbécil Pues la tengo que poner De nuevo Y otra cosa no Pero dinero Estoy sacando para aburrir Y no tengo Nada en que gastarlo Bueno Este vamos a matarlo Simplemente así Ya sabéis Cuando voléis Pues os lo lleváis A la esquinita Y a correr Vale que no A vosotros no os afectan Los pinchos En ese caso Y en cambio A nuestro querido Isaac Pues si que le vulnera Bastante Lo que viene siendo la vida Vale tenemos roca marcada No la voy a abrir Aunque debería Bueno ahora ya si que debo Porque me echo Uno de daño Vale Y sigo acumulando oro Madre de dios Si Si encontrara una maquina De cambio Sería muy feliz O sea Una maquina de esas De poder donar Más dinero Nada interesante Aparte de eso O si Consiguiera El objeto de dinero Es poder Como vamos a ir al cielo Es bastante probable Que Que podamos encontrar algo Y otra run En la que vamos Bastante bastante fuertes Y no vamos a mega satán Esto si que me esta doliendo Me esta doliendo bastante Pero es que no nos esta tocando Esa fortuna Ya sabéis que Antes En esta De hecho Podemos probarlo Que no se si probarlo A ver Tengo dinero bastante O sea que vamos a probarlo Pero básicamente Aquí En versiones actuales Del juego Sacas algo más Que esta recompensa ¿Vale? Algo más que el cofre Es decir Tu te puedes seguir sacrificando Y en un momento dado Va a salir Un ángel Va a salir Una serie de cosas Eso en esta versión De juego Creo que no funciona ¿Vale? Por lo menos Por las veces que lo he probado yo Que no lo he conseguido ¿Vale? Bueno pues Diemperor Que nos puede venir bien Si queremos terminar pronto Luego después Aunque en general Con el daño que llevamos Creo que nos va a interesar Investigar ¿Vale? Parálisis No interesa para nada Y vida arriba Esta si nos interesa Más Gurlings Y aunque vayamos un poquito Más lentos Y tal Porque vamos Vamos investigando Y tal Si que es cierto Que nos estamos poniendo Muy tochetes Y eso es Altamente recomendable Cara a Lo que nos interesa Que es Poder Completar Runes ¿Vale? Y Criquet Criquet No No me la van a dar ¿Eh? No me la van a dar Venga Nos llevamos esto Matamos todo esto Y Nada más Bueno Pues nos vamos a ir así Entonces Tampoco hace falta Forzar mucho la máquina Vamos bien No es que vayamos De hecho Podría curarme ¿Por qué no? Ahí estamos No vamos mal O sea Vamos Fuertecitos A lo que arman ¿Vale? Ahí no puede haber Habitación Y ya está Vale Venga Vámonos Hoy nos va a durar Un poquito más Que ayer ¿Vale? Porque Si que parece que Que aguanta un poquito más Ahora esta señora Pero vamos Que independientemente Va a pillar cacho Y va a su casa No tendremos pacto ¿Verdad? No tenemos pacto Así que nos vamos a ir ya Directamente hacia arriba Y Vamos a intentar A ver si conseguimos Por aquí Algún Algún objetito más De aumento de daño Que me gustaría bastante Vamos a poner una Sat Bomb De estas totiernas Vale Bastante bien Nos hemos limpiado Mucho de la habitación Tenemos por aquí Habitación también No hemos conseguido Nada interesante Vale A morir Vamos a cargarnos A esta mitad Si podemos Ya veis que Hoy Me cuesta un poquito más Matar ¿Vale? O sea No voy tan fuerte Como iba el otro día También es cierto Que no estoy utilizando A tope las moscas Ni nada O sea No me estoy metiendo Tan a melee Yo que se Venga Dale Si sacamos Es que llevo Noventa y pico monedas O sea Bueno Pasando Vamos a cargarnos Por aquí Todo esto Si que es cierto Que arranco O sea Podríamos meternos Con la daga El sacrificio Y reventar cabezas Eso siempre Sería una opción Porque con la daga El sacrificio Hacemos mucha Mucha pupa Es uno de esos objetos Que Que está bastante tocho Oh Que tonto soy Bueno Objetos gratuitos Algo que me interesa mucho En este momento Y Vale Si que nos interesa Pues he utilizado El dado ahí Que básicamente Lo que va a hacer Va a ser que Salga la patita De pata Uy La patita De pata La patita De papa Y ya veis que Hace pupita No es que sea Mucho Pero Algo es algo Yo que se Por lo menos Es una adicional Nos seguimos poniendo Tochetes Seguimos cogiendo Daño Aunque sea de forma Indirecta Vale Ahí me ha dado Un hueso Porque no lo he visto Ni venir Si tengo suerte De saco de un corazón No ha habido suerte Vámonos Tenemos por aquí A muerte Creo que es esta Que Le hemos hecho Honor Al nombre Vale Y vámonos 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 Esto va bastante bien Vale Disparos Telerígidos Así que cuidado Con eso No lo quiero Bob's Brain Ya sabéis que eso Revienta Y aunque Eso no vale Para nada Tío Ahora Eso incrementa Lo que es la El número de campeones Que puedan aparecer Venga Vamos a darle ahí Uf Uf Eso me ha hecho pupa Ya digo Me podría poner a melee Realmente una vez que Si recibo daño Debería de ponerme A darle De frente Vale Como ahora Por ejemplo Lo que pasa Que no estaba Isaac Estaba oculto Vale Vamos a tardar un poquito Más en matarlo No obstante Ya os digo que Este señor está muerto Y todavía no lo sabe Vale Y una más Ya sabéis que aquí No hay recompensa Las recompensas Las encontraremos Ahora después Aún así Nos vamos a ir Bastantes anotes Así que No está mal Aprovechable Dejémoslo en eso Y vamos a ver por aquí Solamente voy a poder abrir Tres cofres Lo cual es un poco Mierda Bueno Infestation Si que interesa El game kit no Y esto es Knockleaf Que hace que En un momento dado Si nos quedamos quietos Hagamos daño Igualmente Vale Eso está bien Si llevas algo Que haga daño Como es mi caso Por ejemplo Yo ahora mismo Knockleaf Lo podría utilizar Y simplemente quedarme quieto Y esperar a que venga A que venga Isaac Que creo que va a ser un poco Lo que vamos a hacer Dejar que venga Isaac Y se reviente El solito Vale Que puede ser algo Bastante interesante de ver Porque con Nuestro Eso fuera Vale Con nuestro Daga del sacrificio Le podemos estar haciendo daño Simplemente por proximidad Vale Para que lo veáis un poco A lo que se refiere esto Vamos a ver si puedo En alguna habitación Así que veamos un poco Que se vayan a lanzar Unos hurlings Un tal Vale Un monstruo por ejemplo Veis Se pone con ese color Y ahora mismo Se están haciendo daño Simplemente por proximidad Y yo no me puedo hacer daño Vale Esto que es lo que pasa Que en un momento dado Es lentito Vale Porque no llevamos mucho daño Si lleváramos muchísimo daño La daga al sacrificio Pues haría Un auténtico destrozo Pero ahora mismo Pues bueno Simplemente con esto Ya veis que Podemos pasarnos Tranquilamente Todo lo que venga Así que Aunque ya estaba hecho Porque ya estaba hecho Ahora es como Un asegurar PhD ahora Venga no me jodas amigo Bueno Ya sabemos que ahora Pues las píldoras son buenas Muchas gracias Ahora me lo dan Tócate Los cojones Los cojones manolín Vale Me van a disparar Dereza arriba Este no me va a disparar Porque está enamorado Y ya está Perfecto Lo malo que tiene El utilizar ese sistema De lo del knock leaf Pues que ya veis que Si no llevas mucho 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 daño Pues es muy lentito Vale Entonces Se hace un poco soso Eso únicamente viene bien En el caso de que Por lo que sea Pues lleves poco daño Vale Entonces Pues si Si que te puede interesar Aquí estoy gastando Absolutamente Todas las Todas las moscas Vale Bueno Spider bite No está mal Eso en un momento dado Hace que se ralenticen Y esto Eso hacía como una especie De charquito Creo Algo así Vale Me voy a llevar esto Que está mucho mejor El top love Que básicamente Hace un Un disparo Wow Madre mía Me han tirado Me han tirado encima La La araña esa Eso ha sido muy cruel Por su parte Bueno Básicamente hace que Disparemos un Un diente Cada X tiempo Vale Y bueno Pues está bien Vamos a recargar el dado Por si lo necesitamos Para ahora después Esto lo vamos a romper también Porque Porque fuck it Y ya está ¿Veis que salen Salen dientes De vez en cuando? Bueno Esta habitación Es horrorosa A ver por aquí Que tenemos Pues un señor muerto Y por aquí tenemos Otro señor muerto ¿Verdad? Bastante bien Difícil Me dicen Vamos a coger esto Y Vale Más arañas Viudas Everywhere Viudas Que están todas muertas Difícil Vale No nos sirve esto Para abrir la puerta De Mega Satan Lo cual hubiera estado Bastante bien Uh Cuidado que me atraen Y no me apetece Que me atraigan tanto Joder Esa no la he visto Ni venir Estaba ahí un poco lento Y no la he visto Ni venir No he visto Que estaba el segundo Haciendo la animación Flatworm Bueno Venga Como ya no vamos A tener pacto Ni nada Es simplemente Para que Nuestros disparos Ahora sean Un poco más anchos Lo veis Que son como Una especie De lentejita Y eso Pues bueno Es un Extra Bueno Odd mushroom Tampoco es que sea Ahora mismo Llana del otro mundo Pero bueno Es un aumento De De la cantidad De disparos Que hacemos Si que viene bien En cuanto a A nuestro Joder 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 Espérate En cuanto a Nuestro Nuestra producción De moscas Porque ya sabéis Que por cada Por cada Disparo Que yo hago Genero una mosca Vale Siempre que impacte En un enemigo Así que Para la producción De moscas Odd mushroom Este Está bastante bien Pero Ya os digo Si hubiera venido Un poquito antes Pues casi mejor Bueno Triple disparo Ya para Para terminar De hacer loles Es un poquito Más lento El disparo Ya lo sabéis Pero For the win Vale Y little bristom Y creo que ya Venga Vamos a ello Vamos a darle Un poquito Aquí a A este señor Que como veis Recibe daño Por doquier Y va a morir En cero coma Y segundo día Seguido Pasándonos Cosas Voy a A dar una voltecilla Simplemente por ver Si consigo De alguna manera La La llave de papá Para ver si pueden Entrar en En lo de Satán Porque estaría Bastante bien Con el daño Que llevamos La verdad No es que vayamos Super super fuertes Pero estaría bien Llave de papá Llave de Que te comas una mierda Y te vayas a tu casa Venga vámonos Pues ya está amigos Completado Uy espérate que no es por aquí En la siguiente habitación Ha estado bastante bien Y a ver que desbloqueamos Nos metemos Y no he desbloqueado nada Me he ido por donde no era Porque no me han contado El cielo Que es tan oscuro Es tan oscuro Pero no es esta Bueno amigos Pues el próximo día Hacemos el cielo Bueno vamos a hacer La parte de abajo Vale Esto es tan oscuro Y me he pensado ya directamente Que era el camino del infierno Pero no Como lo podéis ver aquí En Magdalena Es el camino del cielo O sea que Que el que me falta Es el otro Es el camino del infierno Así que bueno Ya veis que por aquí Todavía nos faltan bastantes cositas Y sobre todo Borras Que tendremos que Ir buscando partidas De ir un poquito más a saco Y menos de investigación Pero bueno Pues ya habéis visto Un poco de que va esto Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao